La actual alcaldesa del Cantón Generaleño, Vera Corrales, buscará continuidad en la alcaldía, tras ser electa como la candidata al Partido de Liberación Nacional durante la Asamblea Cantonal este sábado 28 de agosto. Corrales logró 40 votos de los delegados contra 33 de su oponente, la exdiputada Cine Espinosa, y un voto para Jorge Barbosa. Muy contentos, esperábamos este resultado porque así lo trabajamos, los compañeros y yo, trabajamos este resultado, creo que esto es un gran logro, no solamente para Vera Corrales, para Fernando y para Alexander, es un logro para el partido, porque hemos logrado tener hoy el apoyo de la mayoría de la Asamblea, estamos legitimados para ir a pelear por la alcaldía el próximo febrero. En este partido hay espacio para todos, así que todos los liberacionistas que nos están viendo sepan que van a ser tomados en cuenta. Indicó además que ya comenzaron a trabajar en el plan de trabajo. Creo que hay muchas cosas que podemos mejorar, hay muchos retos por supuesto, hay mucho que podemos hacer, y bueno, con la ilusión, con el entusiasmo y con la energía, con la experiencia de mis dos compañeros que los han caracterizado en la función pública, y bueno, vamos a trabajar, el compromiso de hoy es el trabajo y aquí empieza apenas a ponerse bonito el asunto. A ella la acompañarán en la primera vicealcaldía, Fernando Mora, exdirector regional de educación, y en la segunda vicealcaldía, Alexander Mora, exdiputado. Tras el triunfo obtenido este sábado, indicaron a SNS un noticias que lucharán por unir el partido, el cual actualmente está fraccionado y que comenzarán a buscar a todos para trabajar en un mismo rumbo. Sí, sumamente contento y orgulloso del Partido de Liberación Nacional y ganamos este proceso y vamos a hacer un trabajo de equipo importante para el desarrollo cantonal, eso lo esperamos y esperamos también unir al partido realmente en el cantón. Me parece que inicia un nuevo proceso municipal en el cantón de Pérez de León, de diálogo, de concertación, de construcción, de olvidar aquellos viejos pleitos. Vamos a aportar experiencia y vamos a aportar sobre todo espacios para que todo aquel generaleño que quiera aportar el desarrollo de este cantón se acerque y juntos hagamos el trabajo que estamos acostumbrados a hacer. La actividad se llevó a cabo en el gimnasio de la Escuela Pedro Pérez de León, donde se tuvo un ingreso restringido, solamente podían estar los delegados. En el caso de los candidatos a regidores propietarios fueron electos Enrique Brenes, Mayra Calderón, Rafael Calderón, Belkin Céspedes, Oscar Segura, Yancy Rivera, Oscar Zúñiga, Milena Leiva y Jonathan Martínez. Mientras que como suplentes, Marianela Monge, Eladio Sancho, Virginia Varela, Carlos Luis Ceciliano, Loregi Angulo, Elber Méndez, Ligia Esquivel, Evelio Sánchez y Rosalia López. Cabe indicar que Vera Corrales es la actual alcaldesa de Pérez de León y llegó a ese puesto en febrero de 2012, luego de que el cantón decidiera por medio de un plebiscito y revocatoria de mandato la institución del jerarca municipal y asumiera ella quien era la vicealcaldesa.